Voy a hacerlo, Plar. Confesaré a mi amor que tengo a Ladybug. Eso suena genial, pero ¿cómo lo vas a hacer? Primero le daré unas flores, y después le invitaré a un elegante restaurante. Y entonces, ese será un estupendo momento para decirle. Eres la persona más genial y linda que he conocido, y es por eso que te amo. ¿Sabes qué? Eso suena extremadamente gaseoso. ¿Qué? ¿Fue malo? Plar, si continúas así te juro que no habrá más que eso, así que aprovecha ese camembert. ¡Suscríbete al canal!